¡F.O.I! ¡Arriba las manos! ¿Estás bien? Sí, solo un poco nervioso. Pues, estás muy guapo. Es que no quiero fastidiarla. Lleva seis meses preparándote para esta reunión. Lo harás genial. Voy a preguntaros algo. ¿A quién quiere papá? A mí. ¿Tú qué crees? ¡A mí! ¡A mí! Exacto. Papá se los va a comer con patatas. ¡Qué asco! Señor Soya, ¿su familia está disfrutando de la estancia? Desde luego. Nos sorprende que nos hayan dejado toda la planta. Tras su valoración de la seguridad, ¿qué opina del edificio? Con el debido respeto. Solo es un securata sobrevalorado. Por favor. La Perla es el edificio más alto y moderno del mundo. Han construido una ciudad vertical. Pero eso también plantea todos los desafíos de seguridad posibles. Creíamos que esta planta estaba vacía. ¿Y yo? No solo ha metido gente aquí, sino que están atrapados en 240 plantas. Nadie sabe qué podría pasar si algo saliese mal. Pero solo soy un securata sobrevalorado, así que... ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué está pasando? Hay fuego en la planta 96. Todo irá bien, os lo prometo. ¡No, no, 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 no! ¡Papá! Dígame, ¿cuánto quiere a su familia? Si quiere que salgamos de aquí, tiene que contarme la verdad. Hay una razón por la que han elegido este edificio. Mi familia es lo único que me importa ahora mismo. ¡No, no, no, no! Mi familia es lo único que ha hecho ahora mismo. Hay una razón por la que han elegido este edificio.